Y hola que tal chicos y chicas de esta hermosa comunidad de mi canal de youtube Les habla nuevamente Gerardo Sin Wifi con un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a estar jugando la segunda parte de este juego que es Beast Buggy Racing 2 Como pueden ver ya cruzamos el nivel número 1 que era este que está apareciendo en pantalla Y ahorita venimos con el siguiente que es este Entonces gente vengo con toda la motivación y vamos a continuar con lo que venimos siempre Haciéndole nuevamente con las carreritas y que nunca nos falten el contenido en el canal Que la verdad voy a estar supermente constante en este juego Y la verdad me encanta demasiado, ustedes saben que este juego es uno de mis favoritos Este juego me ha traído mucha diversión, me ha traído muchos enojos a la vez Pero sin embargo me encanta el juego Entonces gente continuamos, estamos jugando una carrerita Vamos a ver que nos sale en las carreritas que tenemos actualmente Y gente este juego es creado por la empresa Vector Unite Y la verdad en lo personal no la había escuchado Bueno si la había escuchado pero pues la verdad no es que sea muy popular tampoco Pero bueno yo la verdad no me importa eso La verdad lo que me importa es el juego, la competitividad de este juego La verdad en el nivel 1 del Bridge Boogie Racing Me parecía bastante bueno, me encantaba Pero tenía algo que era que no se podía jugar online Bueno si se podía jugar multijugador a la vez Pero no se podía o sea tener como esa competitividad contra otros jugadores del mundo Que la verdad me encanta demasiado, ese es un punto clave Que es como la competitividad de un juego es lo que le da el éxito al juego Y eso me encanta demasiado que sea online Y otra pequeña cosita que les quería decir Es que en este juego no voy a estar usando Bueno en la segunda parte de este juego no voy a estar utilizando hacks No voy a tener monedas infinitas como en el anterior Entonces este si lo voy a tener legal Porque pues así se va a poner más interesante el juego La verdad es mucho mejor mirándolo desde un punto de vista bien Entonces así se pone mucho más interesante el juego Y pues la verdad lo pienso pasar o pienso jugar algunas carreras Voy a ver si puedo desbloquear algunos logros Y lograr pasar este juego Y de ahí ya continuamos con otro juego Que también creo que hay más juegos de esta empresa llamada Vector Unite Entonces voy a seguir subiendo contenido sobre este juego La verdad me encanta, me encanta mucho el juego Me está gustando el poquito tiempo que lo he jugado Me encanta demasiado Y pues vamos a ver que nos sale de ahí en adelante Gente quería hacer un pequeño paréntesis aquí Para darle muchas gracias Pero hemos recibido bastante apoyo de este juego La verdad no creí que iba a recibir tanto apoyo sobre este juego Somos un total de 370 suscriptores en el canal La verdad para mí es la cifra más alta que he logrado Desde que inicié en YouTube Entonces la verdad me siento muy feliz por eso chicos Espero las sigamos rompiendo En el siguiente contenido que vamos a hacer Vamos a venir bastante activos Me voy a demorar un poco Porque tuve unas pequeñas fallas tecnológicas con mi teléfono Pero pues eso no se excusa Y bueno aquí Logramos completar la primera vuelta de primero La verdad me encanta, me encanta Porque es online Y eso le da un poco más de picante al juego Porque pues obviamente son jugadores diferentes Entonces pues eso siempre va a ser mejor que sea online Y bueno Para la gente que me he preguntado que cuantos años tenía Bueno la verdad hoy estoy cumpliendo mi año número 16 O sea hoy estoy cumpliendo 16 añitos Y estoy en grado 11 de bachillerato Entonces bueno yo la verdad estudio en la mañana y en la tarde Y en mi rato libre me gusta jugar fútbol y editar videos Viendo de tema La razón por la cual quise volver a subir Beach Boogie Racing Fue por el hecho de que en los comentarios me pedían bastante este juego Y me decían que juega Beach Boogie Racing 2 Y entonces pues yo dije bueno Si vamos a recibir un apoyo Voy a tratar de subir Voy a subir Beach Boogie Racing 2 Para volver nuevamente a retomar las carreras Y ya dejamos a un lado Beach Boogie Racing 1 Entonces mis parceros la verdad no conozco este juego En lo absoluto la verdad Solo he jugado unas cuantas carreritas La verdad no me he dado por ponerme a mirar Como es que funciona esto Entonces pues la verdad Quiero subir contenido a este juego No le voy a recargar al juego Voy a tal vez a cumplir retos Carreras Algunos eventos especiales Gente hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero me regalen un fabuloso like Y una suscripción Si aún no lo has hecho Ya sabes que es completamente gratis Bueno gente chau Aquí los dejo Y se cuidan Adiós